Este programa es irreal y grosero. Las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. Hola. ¿Cómo están? Bastante mal. ¿Y vos, boluda? Echa percha. ¡Bueno, se lo loso! ¡Jaban a mí! Es la primera amiga, date cuenta, que se hizo realidad. Sí, espera. Veremos, 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 veremos. Porque yo no le creo nada. No, para mí se viene un tema. En vez de hagámoslo al natural, debe ser hagámoslo con forro. No, hagámonos. No, pará. De hacerme un té de IH, ¿viste? Una cosa. Chicos, hay que promocionar. Tomar la naturalidad de pedir papeles. Viste que vos estás limpiecita. Uno está limpiecito, uno tiene que ir por la vida mostrando los papeles. A ver, mostrame tus papeles. ¿Está limpio? ¿Todo qué? Perfecto. Apelo. Apelo. Bueno, espero que este char y conseji de hoy les haya servido. De repente salen berrugas de la t... y decís, ¿qué pasó acá? ¡Ay, qué horror! Y si no quiere mostrar los papeles, ahí... Sospecha, ¿eh? Sí. ¿Qué tenía que ver todo esto con que Sasha se separó? No lo sabemos. Pero empecemos con esta notición. ¡Ya cómete la maldita naranja! Bueno, se separó Sasha. Estoy más triste por Oki, te digo, ¿eh? La verdad, porque me destruyen las estrellas que va subiendo. Estoy viendo como que si esto es real, se está destruyendo la carrera en solo. ¿Qué carrera? Ya es como que decís... Te lo dije recién, vamos a tener una reunión vos y yo. Es que vos le pusiste un nombre. Sí. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué estamos haciendo mal? Porque... La casona. La casona, sí. Yo no sé si la está alquilando, si mató a alguien... No, boluda. Tiene patio. También quiero vivir ese hermoso sueño, Don Paul. Yo estoy ahí en mi departamentito, cual que vivo con 20 personas encima. La vecindad. Es como la vecindad del chavo. Sí. Pero la puta madre. Un balcón, te pido. Un balcón. Un balcón honesto. No, boluda, es que no tengo espacio en mi casa. O sea, no puedo salir. Porque están todas mis proles. Todas las proles ahí. No puedo salir a fumar. ¿La prole? ¿La prole es? No sé. La familia, la flía. El prole dateado. Prole. Daría. No sé. No sé qué es eso. No sé. Siempre decía la prole. Mi papá decía. Cuando decís la familia decís todo. Tu prole. ¿Tu problema? No. No, el prole. La tiario. El prole. Tu bro. Decíle tu bro. Ya está. Yo salgo. No me puedo ir a fumar un pucho, por él. Pero no tengo dónde. Claro. No hay dónde. No hay dónde. La terrasa del último piso. La última terraza, sí. Pero es horrible eso ya. Y es muy marginal. Todo es muy marginal. Porque salís y está. La amo. Me encanta vivir con mi mamá. Pero es como que, claro, está mi mamá. Mi hermano. Mi otro hermano que viene de visita todos los fines de semana. Es como que vos decís. La paloma. Los brillos. ¿Los brillos? Se murieron. Se le iban cayendo las patas a uno. Y aún vivía, boluda. Aún vivía. Y mi vieja lo mantuvo vivo hasta el último minuto. Ya ese grillo hacía así. Se arrastraba. Ya ese grillo quería, por favor, la autaracia. Máteme, señora. Y mi vieja ahí, alimentándolo. Le ponía la comida en la boca. ¿Cómo hacés? ¿Cómo hacés? ¿Qué le da? Hojitas. Pepino le hacía de comer. Le hacía de comer a un grillo. Le hubiera puesto hormiguitas. No, pero como. No seas mala. Le pone cita a las hormiguitas. Bueno, por algo se le cayó uno la pata, boluda. Tal vez se estaba pegando un poco de fibra. Un poco de algo. No tiene proteína. No tiene proteína. Bueno, le da un pedazo de carne a ese grillo. Pobre cita una pesadilla habrá sido para él ver una persona gigante. Una persona gigante. Que te mete comida en la boca. El grillo todo descuartizado. Agonizando. Sin patas. O sea, así la salita. No tiene nada. Está así. Y tu vieja manteniéndolo vivo. Pero tipo, es terrible. Sí, es terrible. Si lo pones para el otro lado, tu vieja es Hannibal Lecter. Están ahí seis mics para el grillo. Un beso para mi mamá que la otra vez llegué. Y estaba viendo uno de nuestros videos. Ay no, mentira, promi. Y un beso para la mía también. Que también está viendo todos nuestros videos. La otra vez mi abuelo vio un video de vosotras. La mía. No, tu abuelo. Porque me dijo, bueno, ay, a ver, a ver, a ver. ¿Y qué le iba a decir? Abuelo, suelte ese teléfono. No. No. No le podía mentir, boluda. Y, pero, ve bien tu abuelo porque ponele uno de panam. Porque así, eso, 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 eso. Mi abuelo es más vivo que todos nosotros. Nos estaba sacando data. Mi abuelo se quiere volver a YouTube. Nos puso en pantalla. Si vos me decís con el teléfono, no, no, no. Nos puso por Bluetooth. Por esas cosas, viste, para que respondiaste el teléfono, no. Es para ponerte Pluto en pantalla gigante. Ay no, qué vergüenza. No, 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 no. Y dije, bueno, no mires, no mires porque te hace mal. Te hace mal, te está subiendo la presión. Mamá, sentate. Mamá, anda a descuartizar el grillo. Mamá, le faltan dos patas menos al grillo. ¿Qué estuviste haciendo? Mamá, mamá, deja ese celular porque esta patita se va también. Era la que recicó para... Sí. Tenía que ver todo esto. Esto con Saya otra vez. ¿Con Saya otra vez? No sé. Nada, pero bueno. Bueno. Vacilemonos un poco el chismecito. ¡Ya cómete la maldita naranja! ¿Qué pasa? Empecemos al principio. ¿Quién carajo es Oki? Nadie sabe. Todavía no sabemos. Todavía no sé. Oki es uno. Sí. Que cantó alguna vez... Me gusta. Hizo otro tema que es este de Hagamos lo Natural. Y es streamer. Sí. Y gana mucha plata. Ahí me quedé. Y le dio 5 mil dólares a... Le consiguió un contrato de 5 mil dólares a la Tuli. Eso es lo único bueno que hizo. Y mató a los perros. No sé qué hizo. Es el pelo del copete. Sí. El copete ese que pobre. Te digo, si tuviera más fierro, ¿no sería Johnny Bravo? Vos sabés que sí. Saya. Sí. Sé que es la hermana... De otro. De otro streamer que también es ferro. Sí. Y pero hubo un par de polémicas también con ese. Por cómo trataba a los hijos. Algo pasó. No me acuerdo. No sé. Pero yo creía que es un divino. Sí. Con la novia es un divino. Sí. ¿O no? Me parece que el de los hijos era otro. Me parece. No sé. No sé. Tampoco. Es que me da mucha paja averiguar esas cosas. Tampoco. Y pero tampoco importa. No importa. No importa quiénes son. No importa. Vayamos a los hechos. Sí. Se separaron. Se separaron. Saya subió este comunicado. Y Oki. Bueno. Y Oki subió todo esto. Ay. Qué vergüenza que me dio Oki. Amiga. Yo te digo. El día. El día que yo subo una cosa así. No sé. Matame. Foto de él solo. Sí. Ojalá yo vuelva a ser feliz también. Tengo. ¿Qué? ¿De qué te quejas Oki? Con la pelotudez que estás haciendo. Tenés una casa. O sea. O sea. Ya. Como que no le pidas más a la vida. Debería dar masterclass ese. Debería dar masterclass. ¿Ya dos? Ahí se está. Potencial. Te digo. Es potencial. Una cosa que quería aclarar de lo de Flor Viña. ¿Qué? Porque subimos un corto. Mañana me alejo el que diga diablo que hice al otro. Basta de mentirse. Porque tal vez empezáramos a aceptar que el proceso de separación es una verga. Que por ahí no se entendió. Que no es por lo de Flor Viña que subió un video haciéndosela. Es obvio que ella tuvo su proceso. Pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando del mensaje común, general. Que se da de seamos felices. ¿Entendés? De ay, ya te superé. No. ¿Cómo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo todo lo que no hay que hacer? Claro. Cuando vos te separás no tenés que mandar esos cosas. Porque es una vergüenza. Porque Sasha... Eso es vergonzoso. Pero aparte se siguen todavía en las redes. Por eso yo no les creo nada. Si vos terminaste con tu pareja. ¿Cómo se van a seguir todavía? No entiendo. ¿No seguís a tus exparejas? Eso es una locura. Y ya que estamos le tiene una ayuda malo. Gracias. ¿No seguís a tus exparejas? ¿Por qué las seguís? ¿Entonces terminaste bien? Si tan bien están. Si tanto se querían. Si... Ay, no terminamos en buenos términos. Es que... Ay, nos queremos tanto. Entonces no terminás, boluda. No terminás con la persona que está todo bien. Está todo para el orto. No lo quieren decir públicamente. Pero digan. Digan que se tiraron un par de platos. Dejen de joder. Dejen de seguir a tu ex. A las Martúril sí les creo que terminaron re bien. Bueno, pero en el mundo LGTB para mí es otra cosa. Es como un mundo aparte. No entra como un denominador. ¿Me entendés? De cómo se termina. Eso sí creo. Pero si terminás con tu ex. No terminás todo bien. No. Algo pasó. O muchísimos años. Sí. Te hablo de 10 o 15 años. O un hijo de por medio. Si no, no tiene sentido. No tiene sentido, chicos. ¿Qué querés ver? ¿Qué querés ver de la otra persona? Estás estirando todas mis cosas. Sí. El ridículo. Estoy subiendo cada cosa. Ahí todo re fantasma. Le falta subir un video llorando. Que le ponen las lágrimas de mentirita. ¿Viste? ¡Oh! Saca, saca, saca. Está ridiculando. Yo también soy oki. Y viendo el mirón que me perdí. Saya es una locura. Qué hija de puta, boluda. Qué linda. Qué linda mina. Vi un video de ella al natural. Tal vez a eso se refería. No a coger a pelo. Tal vez se refería a estar sin maquillaje. Con unos monitos. Que es este video de acá. Si vos le ves bien la cara. ¿No tiene un maquillaje? Es hermosa, boluda. Es muy linda. A mí me sorprendió ver una mina tan bonita. Que es muy hermosa al natural. Yo la otra vez me levanté de dormir. Y te juro que era Camila la de gran hermano. De Camila. Camila. Vamos. La ves a Camila. ¿Pero será que nosotras nos vemos así? No, no. Se te juro que era igual. Porque me había quedado dormida. En la casa del pibe. Con el pelo mojado. Y me levanté. Y es como que el pelo hizo. Y se levantó conmigo así. A mí llega a entrar la policía. Que llega a estar mi pareja. Y lo llevan preso, boluda. Porque yo me levanto y tengo la cara tipo chavita, gorda, pepona. ¿Viste? Me levanto y soy una niña de jardín, boluda. Y encima estaba chiquita. ¿Qué? ¿Qué hacés con esta niña? Claro, boluda. Pero si vos soy preso. ¿Qué sé yo? Bueno, cada uno se levanta como puede, ¿no? No quiero estar más acá. ¿Me tiene nada? No, pará, pará, pará. Bueno, así que se separó. ¿Qué sé yo? Nada. Lo mejor. Ojalá que sea verdad. Pero por el bien de Sasha. Los gatos estaban celebrando. No sabés cómo estaban. La sociedad de mascotas. Estaban como... Próxima novia de Oki. Attention. Perdón, con todo el amor del mundo. Por ahí se pone novia con Tini. Y nos cierra el orto. Pero digo, ¿con quién podés estar? Con alguien mentalmente sana, no. ¿Asado de Faso? A Milky Dolly. Yo diría que... A no ser que alguien que lo haga muy mierda. Y que esté pero muy plantada en la vida. Y que lo haga poronga. Pero como me tocaste al gato. La China Suárez. ¡Relízate al Kraken! La China Suárez es el arma secreta de toda la Argentina. Si la matamos a la China Suárez. Un poquito armadita. Tipo con una pistola. Y un cosito marinerito. Nos recupera la maldita. Vaya que destruye familias. Empezamos desde adentro. Que destruye todo por dentro. Que destruye todo por dentro. Un reputerío que terminan cagando, matando entre ellos. Me imagino que algo que les debe faltar es un poco de cariño a esos ingleses. Que es el re pecho frío. Sí. Que no deben sentir amor. ¿Por qué no? Por favor, señor. ¡No, no! ¡Suéltenme! Bueno. Vayamos a chismes... ¿Qué te digo? Bueno, vayamos a una pareja funcional. Sí. Duque y Emilia. Una que no se decidía que regalar. Tranqui. Voy a estar un rato cabriendo. Ay, pero basta, Emilia. Basta, 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 basta. Pará. Basta, basta. Porque mi novio la ama. Viste mi hija ya. No puedo. No puedo. Te quiero, Cristóbal. Basta, basta. Porque encima, ¿qué hizo ahora, Emilia? ¿Qué hizo? Las cosas bien, como siempre. Todo tiene que hacer bien. ¿Qué hago? Me mato. Fue el cumpleaños del Duki. Sí. ¿Y de Messi? Porque el cumpleaños del mismo día. Messi, Duki y el mismo día se murió Gardel y se murió Rodrigo el Potro. ¿Qué ratazo, boluda? Todo el mismo día, boluda. Pero vos entendés que se murieron dos personas muy icónicas. Tipo, muy, no sé, icónicas. ¡Iconic! ¡Iconic! Pero muy importante, Rodrigo como representante de la música y Gardel lo calla. También la música. Corte, corte, corte. Dos personas muy importantes y nacieron dos personas muy importantes también en lo que es la Argentina. Messi y el Duki. Me imagino el cirujano. Vos yo también nací en ese mismo día. ¿La puta que nos parió? ¿La puta que te parió? ¿Qué? ¿Qué? Nada, me estabas contando del Duki que cumplió años. Que entonces Emilia. Cumplió años. ¿Y qué hizo Emilia? Cumplió 28 añitos. No. El Duki. ¿Y qué hizo Emilia? Le regaló 28 regalos. Me estaban buenos los regalos porque si es un chocolate, porque yo lo he hecho eso también. Pero la mitad eran caramelos. 27 eran caramelitos. 27 palitos de la selva. Podrán. Obvio que le va a regalar cosas de Chanel, cosas re contra importantes. Ay, qué caras de verga. Volpeale la pared así, tirale algo y... O rascándola. Lo siento tanto. Chisme rápido. Marcelo Tinelli. Esta que explota, que explota, que explota. Salió esta foto de Marcelo Tinelli que la otra vez la usé igual y me dio muchísima gracia porque... Posta, y ya hay algo que se está partiendo, amiga, eh. A mí te quería decir esto. ¿Sabés a quién se parece? ¡Ay, ma! Tipo, Zen Vibes. Es Zen Vibes, boluda. ¿Viste? Es como una combinación de él y furia. Es como que haces un... Y te sale Marcelo Tinelli. Bueno, ¿qué pasa? Él había hecho, había empezado un programa, creo que en América TV, que era como que iba a cubrir un poco lo que era la Copa América. Hizo un par de entrevistas. Bueno, dio dos programas y los dos programas nos llegaron a un punto de rating. Y la verdad que les fue para el orto y se levantó el programa. Y como que todos lo empezaron a cargar, como diciendo, jajaja, Marcelo ya no es lo que era. Como también hay que soltar un poco la vida, tipo, ya pasó tu momento de gloria y ahora, tipo, te quedas solo llorar por las noches, Marcelo. ¿Sabés qué pasa? Es que la gente, para mí, Jorge, Real, todos estaban esperando a que se baje. Igual, o sea, Marcelo Tinelli ya debe tener la vida solucional. Sí, para él, para todos sus hijos. Él tiene campos y cosas. O sea, ¿sabés qué es lo que debe facturar ese tipo? Pero sacando eso, también el chabón habrá sido un garca, andás a ver, digo yo, por lo que contó Tine. Yo lo digo yo, lo dice Tine. Esto es un tema. Hay un tema específico. Sí, sí. Para mí llegó también a donde está, siendo un hijo de puta, no lo vamos a negar. Pero bueno, eso es la regla del juego también, me parece a mí. Tipo, en la tele no vas a ser una buena persona. Claro. Del todo. Es que, no sé, ¿podés llegar alto en esos rubros sin ensuciarte? Sin ser un hijo de puta. Yo la verdad no lo creo, perdoname. Pero también no se le puede negar. De que hizo, pero la levantó en pala. La levantó en pala en su momento, pero eso también hay que dejar ir también. Eso es lo que yo digo. Hay que dejar también ir el hecho de, pasaron tus sueños dorados, Marcelo. Reinventate de otra forma, si no. Amiga, lo intentó. Cuando llevó a todos los influencers a bailar, a no sé qué cosa. Pero es más o menos el mismo formato. Era lo mismo, quería seguir haciendo el bailando. Y es como, bueno, ya está, Marcelo, soltá. Vos no podés quemar tanto un programa. Marcelo lo hizo durante 20 años por ir bailando. Ya está, ya está. Dejalo ir también. Bueno, se quiso reinventar con esto y es como, bueno, para Marcelo todavía. Esperemos un poquito más de tiempo para que vos vuelvas a la televisión. Le fue para el orto, lo levantó, toda la gente lo empezó a recriticar. Y él salió en un posteo diciendo, yo lo levanté el programa. O sea, yo lo puse al aire y yo lo saqué porque le fue para el orto, pero lo saqué yo. A mí no me levanta nadie. Y era como, encima con el colorcito de pelo no me ayuda mucho. Era furia diciendo, me autoeliminé de la casa. Era como, no, bueno, Marcelo, suelta. Te fue mal. Yo estaría más de acuerdo con esto, de admitir que te fue mal. Encima le hiciste una entrevista a Messi, todo bien, Tinelli. Yo lo quiero un montón, divino, exitoso. Pero le hiciste una entrevista a Messi y estabas hablando de vos. Dejá de hablar a Messi, Tinelli. Estabas diciéndole que por tu pelo te comparaban con furia. Messi mirándolo con una cara diciendo, me importa tres huevos. Encima Messi debe tener como esa cosa de, ¿o qué? Sí, bueno, sé. ¿Nos vamos oyendo? Sí, tipo, Tinelli. Sí, buenísimo. Qué incómoda que fue esa entrevista. Ay, cómo debe estar ahí. Sí, es que hay un montón de cosas de Messi. Es difícil entrevistar a Messi igual, ¿eh? Sí. Porque con Migue, que fue divina la entrevista, todo, pero también fue incómoda. Sí. Yo la sentí incómoda. Es que debe ser horrible saber que todos te chupan el culo así. Es como que ya en un momento... ¿Cómo lo decís? Te chupa mucho el culo. Ahí cuando fue la entrega de la Comebol, cuando le hicieron todo el homenaje a cuando ganó el Mundial, era como que no paraba. Era como que ya en un momento era como... O sea, es vergonzoso hasta para él, ¿entendés? Porque eran como un montón de videos con su cara, amándolo, un montón de gente que lloraba mirándolo, le decían un montón de palabras, vino la sole, le cantó y era como que... Qué loco, ¿no? Que se debe sentir ser tan amado en la Argentina, ¿no? Debe ser re loco. Pero ya es un momento que es como... Bueno, ahora que fue el cumpleaños, el chabón fue 200 personas a donde está él hospedado en Miami, o en Estados Unidos, o en donde estén. Sí. Bueno, fueron 200 personas a cantar el feliz cumpleaños en La Puerta, y él, bueno, saludó desde la ventana del Hilton hasta en el Hilton. Les entregó un pedazo de torta para todos, tipo, para toda la gente que estaba afuera. Antonia cumple años, y acá comienzan a... Te termina comprando, ¿entendés? Que hablando que nada tiene que ver, pero ya que venía como un poco con furia y cosas, furia, que salió la gente. Ay, a mí me re gustó como actuó. ¿La furia? Sí. Sí. Que salió a regalar su ropa. No, yo ahora te lo voy a regalar, vení, porque yo tengo la furia. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Yo quería estar ahí esas botas que vi pasar. ¿Las viste? No, yo... Yo dije, ¡ay, qué lindas botas! Boluda, no, terrible, ¿eh? Hermosa, le regaló la ropa y qué sé yo. Y me parece que está teniendo un mejor personaje ahora afuera de la casa que adentro. Sí. Sí, sí, bajó 40 mil cambios. Y porque ahora tiene la recomendación de la gente. Tipo, los que están con ella, la hermana le voy a decir, menos furia. Pero la hermana está subida a un poni. Sí, es que yo también igual, ¿sabes cómo me subiría a un poni? Si vos ponerle fueras así, yo estaría como, es mi amiga. Sí, no, ay, no, pero es que en algún punto, tipo, ay, me daría vergüenza, ¿entendés? Es, tipo, no, no hagas eso, tipo, porque es la otra la famosa, no sos vos la famosa. Tipo, quédese, Coy, vaya a su casa, pero su idea es protegerme, porque le hace de patobica, le hace de todo. Sí, sí, la amo. Y encima ellos todavía han tenido problemas entre las dos. ¿Sí? Claro, problemas, si ella nunca habló muy bien de toda la familia. Entonces tuvieron problemas con Coy, y tipo, y ahora te me colgás. Ay, es que debe ser horrible eso. Tipo, no te me cuelgues de mi fama. Los emprendimientos, igual que es la ropa que tiene furia, mucha de la ropa que tiene furia, era de emprendimientos que le mandaban ropa a la dentro de la casa. Sí. Esos emprendimientos, deben decir, hija de puta, pensé que la ibas a usar una vez afuera de la casa y se la regalaste a la gente que estaba ahí. Bueno, ¿por qué hace el pueblo? Porque el pueblo me hizo. Que, a ver, que yo no voy a decir una cosa, pero allá vamos nosotras, porque a nosotras, y esto ya hoy lo puedo confirmar, de arriba no nos vino nada. No nos bancó nadie. Bueno, Martín. Sacando a Martín Sirio, todos los demás influencers que nosotras quisimos contactarnos, que quisimos que nos ayuden en alguna cosita, porque obviamente nosotras estamos solas en todo esto. Solas, absolutamente solas. Hubo un influencer muy conocido, que el día de mañana, después lo contaremos, nos dio vuelta el ojete. Nos dio vuelta el ojete. Bueno, también igual. Sí, también podés decir que no. Bueno, pero no de esa manera. Hijo, tenemos una construcción al lado y vos estás rompiendo las pelotas. Bájate, vení para acá, toma, toma. No, igual ya está. Mirá, desde que pasó eso, yo tengo la postura muy clara. Listo, somos nosotras dos y somos vos, yo y ustedes. Sí, somos nosotras y el pueblo. Somos nosotras y ustedes. Somos tres personas acá. Y el pueblo. Esa persona. La persona que está mirando este video. No, esa no, sacala. Esa no. La otra. Esa. Exacto. Somos nosotros. Si estamos lo que estamos, lo tenemos que defender como equipo. Somos un equipo nosotros. Somos un equipo. Nadie nos ayuda. Somos un país. Sí. Nosotras. Vamos a ser un país. Sí. Hay gente que agarra pedazos de tierra y lo propias. ¿Viste? Que hace sus cosas, bueno. Sí. Same. Same. Inglaterra. Sí. Vamos para el mismo lado. Hagamos un país. Nosotros seamos un país. Esta gente es un país. Y nosotros somos las que gobernamos. Y nada más. Y ya está. Y nos queremos entre todos. Y listo. Sí. Bueno, hablando de Gran Hermano, te cuento. Hubo una pica entre Gastón Treseguec y Lam. Lo que entiendo más o menos, más o menos, no me barren, más o menos es así. Lam ahora está queriendo que Furia vaya a darle nota a ellos, que vaya, que le haga, que le hable. Porque, bueno, salió un video donde Koi está ahí como la patobica diciéndole no, no, no puede dar notas ella. Y ella dijo, hola, ¿cómo estás? Bueno, sí. Después hablamos, le dijo Furia muy amablemente, le dijo. Después hablamos, no puedo dar notas ahora, que eso se entiende porque ella tiene un contrato con Telefe y no le puede estar dando notas ahora. Ella tiene como un lapso de tiempo donde solamente la exclusividad la tiene Telefe. Sí. Pero Lam también lo sabe eso. Sí. Es que son estúpidos. Y es como que se sabe. Pero, bueno, como que la quisieron agarrar porque a veces hacen eso, Lam. Como ellos no saben si puede o no puede dar notas. O sea, como que Furia no está como muy entrenada en todo esto. Entonces dijo, bueno, capaz le podemos sacar alguna palabra. Y pero me cagás, le cagás a ella. Obvio. Son los hijos de puta, en realidad. Entonces como que le agarraron a Furia, le quisieron hacer unas preguntas y Furia como que le dijo que no. Coy medio que codió al chabón y, bueno, estaba medio rota las pelotas igual. Igual lo entiendo también porque deben ser re insoportables. Sí, sí. Es que ese es su trabajo, tipo, de romper las pelotas. A ver si pueden sacar algo. Pero la verdad. Y después si llega a putear, Furia. Pero no te lo desparándula. Sí. Porque no hay que meter a todos en la misma bolsa. No. Ese chabón le estás poniendo el micrófono acá, dale, boluda, salí acá. Ahora, qué triste ese trabajo, boluda. Porque de última nosotros estamos acá en el living de tu casa. Sí. Tranquilamente tomando un batecito. Hablando de otra gente, sí. Pero por lo menos estamos acá. Ahora. Ese pelotudo que había ido a acampar en la puerta del hotel donde estaban la China Suárez y Roger Ginn. Ay, sí. Que vas a decir, qué paja tener ese laburo, boludo. Tipo, qué triste también. Que trataron de sacar una nota, que te caguen a pedos, a pukeados. Que si va, no te dijeron nada. Estuviste ahí toda la noche esperando a ver si los veías y no te dijeron nada. Pero le sacaste la foto y los videos. Sí. Y las recagás. Qué triste, boluda. Qué triste llegar a eso. La verdad que si en algún momento soy notera, guarden este clip, de así, de calle, de farándula. Ay, no. No, así de cosas, de estar atrás de la gente como si fuera quien sí, ¿viste? No. Diciendo, no, 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 dejá. Perdón, pero mucho el programa se lo lleva la Yanina a la Torre. Yanina a la Torre es la que lleva ese programa, para mí. Sí, es que Yanina es tan... Es la que tiene el picante, es la que dice las cosas, es la que tiene los chismes, es la que sabe. Bate la posta. No se la banca tanto. Ella, siento que es muy yo. Ella tira y escupe para todos lados, como pasó con Flavio Mendoza. Y cuando Flavio Mendoza le responde, se quedó callada. Callada no, le dijo, ay, no, vos sos una mala persona. Pero tipo, me estás diciendo lo mismo, estoy pagando con la misma moneda, porque vos me estás hablando de que mi hermana se la culió a no sé quién, y que eso no la hace famosa, o que eso fue la que la hizo famosa. Y Flavio le respondió de que, bueno, tu marido se cogió a Natalia High y por eso se volvió a resurgir, ¿ves? Y tipo, Natalia y Janina dijo, no me pareces, siempre sos tan malo y tipo, Janina. Vanesa, no nos desconozcamos. Hablando de Janina la Torre, habló sobre la calabro de Rodolfo. ¿Qué onda ese nombre? Porque me hace corroborar el reino de Papá Noel. Adolfo, ponele. Ay, Adolfo me hace una de Hitler. Bueno, pero me suena como que tuvo más historia. Más transcendental. Va por ahí. Bueno, con Rodolfo, lo invitó a Miami un día. ¿Quién? ¿Quién a quién? Calabro. ¿Calabro? Bueno, las calabros son millonarias, dijo Janina. Lo invitó un día. ¿Sabes cuánto se gastó? 30 mil dólares. Guay. Tell me why. En invitarlo al macho. Ay, no, ni enamoradísimas, me sacas eso, ni en pedo. Tampoco lo tengo. Tampoco lo tengo, tampoco te lo daría. No, no hay chance. No, es que sumás 50 más. Pero aparte, por un chongo. Sí, sos un pelotudo. Eso lo hacés con tu marido. Sí. Con tu señor esposo. Sí. A tu señor esposo lo invitás y le entregás el chiquis triquis. ¿Qué? Como dijo Jenny Mua, que la quiero. ¿Qué dijo? Jenny Mua dijo que ella no le gusta estar entregando mucho el chiquis triquis. Cambiemos de tema, vayamos a lo de Jenny Mua. El chiquis triquis. Porque, tipo, cuando vos exhalás a tu esposo, para que él crea que vos llegaste media virgen. Es hermoso. Yo quiero, yo quiero. Ay, hagamos eso, amiga. No entregues tu chiquis triquis. Obvio. No, ni pedo. No. Metí. Sí, metí igual. Tipo, tranqui. Igual ahí no se nota nada, viste. No es como que hay algo que... Es aceite. Fingí. Es una... Yo se lo daría a mi esposo. Si me caso, se lo daría. Y sí. Como un acto de amor. Toma a mí. ¿Qué asco? Cuando se le des cuenta. Que eso está medio viejo también. Dicenme los boludas. Que tiene hemorroides. Imagínate que te la pone. Dicen, che, pero esto estaba como medio flotado. Algo le piquís demencia. Sí. Pero está buena la idea de Jerry Moa. Está buena, me gusta. Qué bien que me cae esa mina, ¿eh? ¿Sí? Sí, me cae muy bien Jerry Moa. Me hace cagar mucho de risa. Porque siente que es muy como nosotras. Ay, me estoy meando. Bueno, amiga, hasta acá el video de hoy. Basta porque me estoy re meando. Oh, demasiada información. Va a salir el video de... Me estoy re meando. El video de un viernes de locos. La película. La película. Sí. Que estoy esperando la. Y supuestamente para el 2025 se viene la de Shrek. Ah, que me encanta. Uy, cómo me gusta Shrek. Es una de mis películas favoritas. A la empecé. Me voy a contar cómo empecé con Shrek, ¿no? Estoy muriendo. No, pará. ¿Sabés qué? Igual reivindiqué mucho en mi vida a Shrek. Porque entendí las referencias y la crítica que le hace a Disney. Y entendí las críticas también a lo que es lo tradicional de las princesas. Sí. Y dije... Claro, yo a ver Shrek la veía de chica. Y capaz no lo pensaba tanto. Cuando lo pude analizar desde ese lado, dije, che, Shrek. También tiene humor. O sea, por ahí no podías mirar sin analizarla, amiga. Claro, pero bueno. Y disfrutaba. Pero no me gustaba mucho eso. Disfrutaba los memazos. Me dejó muchos memes. Sí, eso sí. Pero no me gustaba mucho el humor. Ese tipo de humor es como que... Se ve que cuando era más chica como que no lo disfrutaba. Igual que a mí no me gusta poner el South Park. No me gusta. No lo puedo escuchar. Es que el chiste cuando es tan fuerte en algunas cosas... Bueno, obviamente Shrek no tiene nada que ver con South Park. O sea, South Park es el momento que decís... ¡Ay, South Park! ¡Ay, a mí me encanta! ¡Ay, a mí me encanta! ¡Ay, a mí me vacío! ¡No, yo no puedo! Fan número uno de Carmen. Es más, me iba a comprar un buzo de Carmen, pero... Menos mal que no me lo compré porque no tenía plata. En 22 lucas salía hermoso. Sí. No, no, ¿sabés qué? No, no. Por eso yo soy más fan de Los Simpsons. Digamos, ese tipo de humor... Por el padre de familia tiene un humor un poquito más elevado y más negro que Los Simpsons. Está ahí más o menos peleándola con South Park. ¡Claro! Entonces, Los Simpsons tienen un humor como más... Bueno, más family friendly. Y yo me llevo mejor con ese tipo de humor. Ah, después hacemos... O sea, después hacemos... Después hacemos recodos. Después tenemos humor re negro y todo bien, pero digamos, verlo me da un poquito de impresión. Es como que digo... Una vez vi uno que era un extraterrestre, que es otro, que es algo del presidente, no me acuerdo. Que es un extraterrestre. Ay, que vi un capítulo que yo me quedé como... Ay, no, es un... No, como que se morían todos, mataban y se comían y después se hablaban de violaciones y de pedofilia. Y era como... Ay, a mí los de South Park, todos los chistes que tiran ahí, a mí me cae... Ah, la otra vez encontré un corto de una cosa que decía... Le estaba haciendo así, así... ¿De South Park? Sí, puede ser. Es que es increíble. Yo antes... Y eso hace mi tío. Y yo dije, ay, no. Es increíble. Yo estaba... No, por Dios. Antes, antes, cuando yo era chiquita, a mí me pasaba del contrario. Obviamente miraba solamente Los Simpsons y no miraba South Park. Pero hasta cuando los empecé a escuchar y me los empecé a ver los capítulos enteros... Sí. Me cagué de risa. Y es que tiene un humor muy negro. Pero igual está ahí, ¿no? Con lo que hacemos nosotras. Sí, sí. Tengo que... Con nuestro humor interno. Sí. No, era el humor que mostramos. No, era el humor que mostramos. Pero está... Same vibes. Sí, sí. Tengo que empezar a verlo de grande. Yo todavía no vi. Había unos capítulos y dije, ay, no, es un montón. Es como que me da cosa. Es como que vos sos vergonzuda. Será como mucho, pero nada. No te vas a ver con tu vieja. Con mi hijo. Con Pedro, boludo, ahí mirando a la mamá. Vamos a ver South Park. Bueno, hasta acá el video de hoy me voy a hacer pis. Se finalizó. Vamos a tomar un minuto de silencio. Hija de puta. Bueno, vayan a suscribirse. Vayan a nuestro canal de difusión que siempre les avisamos cuando sale un video nuevo. Y recuerden que ahora pueden hacerse miembros. Miembros de este canal. ¿Para qué? Ustedes dirán, ¿por qué me haría miembros? A partir de algún tiempo van a tener videos solamente exclusivos para ustedes. Por ejemplo, los Twitch, que ahora los estamos dejando para que todos los vean. El que no llega a ver los videos en Twitch lo va a poder ver solamente los miembros. Y encima ahí hablamos de nuestra vida privada. Ahí hablamos de otras cosas. Es privado. Nosotros contamos la vida privada, contamos nuestras cosas cotidianas. Van a ver todo. Es más en vivo. Es en vivo. Lo van a ver solamente los miembros. Así que pueden hacerse miembros. ¿Cuánto está? 400 pesos. El más tranqui está a 400 pesos, chicos. Claro. Es tipo nada. Por mes. Sí. Después hay uno que bueno, hay como 5 lucas. Si vos querés poner, ponés. Un anse. Sale 5 lucas por mes. Nada más. Tipo nada. Sabe 400 pesos. ¿Qué te compras? ¿Qué te compras? Bueno, por lo menos acá compras un video. Sí. Colaborás con la causa. Así que nada. Vayan a hacerse miembros. Pertenezcan a esta hermosa comunidad. Que pronto les vamos a estar dando sorpresitas. Como furia. Regalándoles cosas. Pero no les vamos a regalar nada. Solamente les vamos a dar. Les vamos a cobrar. Les vamos a cobrar. Recuerden que los amamos. Chau, chau. Besitos, besitos. Ay. 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 Ah, para. Sentate un momento que me olvidé. ¿Sabían que Morgan Freeman no tiene una mano? Nada que ver. ¿Le falta una mano? Le... Tiene la mano paralizada. Tuvo un accidente. Y por eso usa un guante. Ah. ¿Y sabían también que Kayleigh Jenner estuvo llorando por su apariencia? Yo me pego un tiro. Pero porque la criticaba mucho. Pobre Kayleigh. Le mandamos un beso a nuestra hermana. ¿Sabían que el patrimonio... El patrimonio de Christian Dodal es de 120 millones de dólares? Y el de Ángela creo que es de 30. O sea, Ángela en realidad de toda la familia Aguilar es de 30 millones de dólares. Qué locura.